Estimados y estimadas, vamos a explicar este problema de estimación por intervalos de confianza de la media poblacional. Vamos a ver este ejemplo. Se está realizando un estudio social y se desea calcular un intervalo de confianza para la edad media o promedio, en la cual una persona se gradua de la preparatoria. Si queremos un intervalo de confianza, se toma una muestra de 200 personas y se determina una media de 17.5 años. Estamos hablando de una media de 7.5 años en la cual se graduaron estas 200 personas. Con una desviación estándar de 0.9 años, al calcular la muestra, determina un intervalo para la edad promedio con un nivel de confianza del 94. Nos están pidiendo un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza está definido por un límite inferior de confianza y un límite superior de confianza, dadas por estas fórmulas. La fórmula para calcular un límite superior de confianza es la media más un factor. Y para calcular un límite inferior es la media menos ese mismo factor. Al límite superior le sumas a la media un factor y al límite inferior a la media le restas un factor. Esta es la figura de la campana de Gauss y así se distribuye de forma geométrica tanto el límite inferior, la media, como el límite superior. Esta es la media, si le sumas un factor obtienes el límite superior. Esta es la media, si le alestas un factor obtienes el límite inferior. Vamos a ver qué datos nos da el problema. Nos viene un intervalo de confianza. Se tomó una muestra de 200 personas. ¿Cómo se le llama a ese valor? N. N. Muy bien. N es igual a 200 elementos. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Con qué variable se le está llamando a la desviación estándar? ¿Al tamaño de la muestra es 200? ¿A la media se le llama? X. X. Que es de 7.7. Año. A la desviación estándar de la muestra, ¿cómo se le llama? La S. Exacto. ¿Pero cuánto es de 0 o no? ¿O 2 o 1 o no? La S es igual a 0.9 años. Noten que la fórmula de un intervalo de confianza, estrictamente hablando, pide la desviación estándar de toda la población. Como en estudios sociales o de este tipo, es imposible conocer la desviación estándar poblacional, pues esta S la vamos a aproximar o vamos a considerarla algo parecida a la desviación estándar poblacional. La desviación estándar poblacional es el único dato que tenemos, lo usamos. Estamos esperando que la desviación estándar poblacional sea alrededor de 0.9 años, que es lo que nos dio la desviación estándar nuestra. ¿Comentarios? 100. 100. Sí, porque si no tenemos otro dato adicional, usamos lo mejor que tenemos disponible. En este caso, la fórmula nos pide la desviación estándar de la población, es imposible obtenerla en un estudio social en términos reales. Pues entonces la aproximamos con la desviación estándar de la muestra. Ahora, ya tenemos esos datos. Adicionalmente, nos están pidiendo un intervalo de confianza, o un nivel de confianza en esas mediciones, que abate el 90%. Si nosotros vemos la campana de Gauss, el 90% se refiere a que, dentro del límite inferior, todo es hasta el límite superior, un área abante, un área interna, o el 90% de la curva. El 90% del área bajo la curva, de la campana de Gauss, tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior. Porque así nos lo está pidiendo el problema. Un nivel de confianza en el 90%. No sé si hay alguna duda, ¿no? Si nos pidiera un nivel de confianza en el 50%, ¿y cuál sería lo mismo? Igual, sería lo mismo. Pero ahora vamos a perder el 90, el 95, el 92, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Por lo pronto, el nivel de confianza que te pida, lo vas a visualizar aquí adentro. Que lo abarque el límite inferior y el límite superior. Eso es todo. Hasta ahorita. Te piden un nivel de confianza del 90%. El 90% de la curva lo vas a visualizar, que lo abarca desde el límite inferior hasta el límite superior. Te piden el 95%. El límite inferior, o entre el límite inferior y el límite superior, todo el área va a abarcar el 95% del área bajo la curva. Recuerden que todo el área bajo la curva es el 100%. Es decir, si estamos hablando de un 90% aquí, exacto, sobra un 5% de un lado y 5% del otro lado. ¿Hasta ahí algún comentario? Si fuera del 95%, falta un 5%. Se distribuye ese 5%, 2.5 arriba y 2.5 abajo. ¿Esto representa la zeta de la curva? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La zeta representa dentro de la curva normal. Representa el eje horizontal. Ahora, de la curva normal, en el eje horizontal, exactamente en medio la zeta va a descer. Vamos a colocar esta curva aquí abajo. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Recuerden que era el 90% que abarque de aquí hasta acá. La zeta en la fórmula, en esta fórmula, la zeta que vamos a colocar acá, va a ser este valor que se incluye en el eje. Todo este eje se llama zeta. Aquí zeta vale cero. Conforme va avanzando la zeta hacia los números positivos, la zeta se va volviendo un valor más grande y más positivo. ¿Está bien? Aquí está el cero. Si yo avanzo hacia este eje, hacia la izquierda, la zeta se va volviendo más negativa. ¿Está bien? Aquí está el cero. Si yo avanzo en este eje, hacia la derecha, la zeta se va volviendo más positiva y cada vez más grande. Si yo avanzo en sentido opuesto, la zeta se va volviendo más negativa. ¿Cómo se avanzó la zeta? Muy buena pregunta. Muy buena. ¿Cómo sabes cuánto vale zeta para este problema? Bueno, nosotros vamos a tomar este valor de zeta. ¿Sale? Ya dijimos que es el 90% de la fuma. 45. Exacto. Por lo tanto, del cero, entre el cero y el límite superior, entre el cero y el límite superior, hay un área bajo la curva de la mitad de este 90%, que es de 45%. Ahora, recuerden, queremos calcular este valor de zeta. Este valor de zeta es tentables. ¿Es por el 25%? No. No. El área bajo la curva entre cero y el valor de zeta que tú estás buscando es del 45%. Pero zeta no tiene ese valor. Porque zeta es el valor del eje horizontal y el área atrapada, o todo lo que estoy sombreando, el área atrapada entre el eje horizontal de zeta, entre el límite superior, ¿sale? El área atrapada entre el cero y la curva de gauss, el área atrapada entre esos límites, es .45 o del 45%. Ahora, recuerden que hay tablas para identificar cuánto vale el zeta. Y si yo quiero un área del 45% o también un área bajo la curva del .45%, recuerden que hay tablas. Yascar aloof. ¿Cuál es de que hay tablas para tener cuidado? Luego, ahora, ya sabes? Debe del 25%. Zeta.